Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien, que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo Y eso es peor 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 No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte que la ley Y eso es peor Y eso es peor De la costumbre Por qué no te besé en el alma cuando aún podía Por qué no te abracé la vida cuando la tenía Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé, que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han perdido Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a perderte y me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han perdido Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte y no senté en momentos que se han perdido Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte en momentos que se han perdido Y no despertar llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Durmiendo, vivir, durmiendo, soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero dormir Fue en un pueblo con mar Una noche después de un concierto Tú reinabas detrás De la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche cante Al piano del amanecer Todo mi repertorio Los clientes del bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije Cuidado chaval Te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda Caminito al hostal Nos besamos Y en cada farola Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá Que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda en llegar El invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevo y al final Del concierto me puse a buscar Tu cara entre la gente Y no hallé Y no hallé quien De ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Me quisiera gastar el destino Una broma macabra No había nadie detrás De la barra Del otro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sucursal Del banco hispanoamericano Tu memoria vengué A pedradas Contra los cristales Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Y nos dieron Las diez y las once Las doce y la una Y las dos y las tres Y desnudos al anochecer Nos encontró la luna Las doce y la una De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos En la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corroje mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Solo Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Y cuando me encuentro ausente Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Me había acostumbrado? De un tiempo a la fecha Me estoy preguntando ¿Será que me amas? ¿O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Un momentazo es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Los dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, 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 baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido María es mi amor Solo con ella Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Por favor Dame tu mano Y continuemos Si no hemos siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari 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 María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No suspires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Ahí es secreto Delante de la gente no me mires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que castigo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Te llames como te llames Oye 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 Me reí Oye 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 ¿Qué otra vez será? Oye 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 Si aún navegué en mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido. Que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con dios es una parada de la olla de mi Si una vez dije que te amaba, ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con dios es una parada de la olla de mi Si una vez dije que te amaba, hoy me arrebiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y ahora tú que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones tan lindas Tienes que escuchar en la radio sonar Tienes que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que vale un gran amor Entonces llorarás Y de mí Te acordarás Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Me gusta andar Me gusta andar Pero no sigo el camino Pues lo seguro Ya no tiene misterio Me gusta ir con el verano Muy lejos Pero a volver Pero a volver donde mi madre En invierno Y ver los perros Que jamás me olvidaron Y los abrazos Que me dan mis hermanos Me gusta el sol Y la mujer Cuanto llora Las golondrinas Y también Las señoras Saltar balcones Y abrir Las ventanas Y las muchachas Y las muchachas En abril Me gusta el vino Tanto como Las flores Y los amantes Pero no los señores Me encanta ser amigo De los ladrones Y las canciones En francés No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Ni ser feliz Es mi color De identidad Es mi color No soy de aquí Ni soy de allá Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Ni ser feliz Es mi color De identidad De identidad Me gusta estar tirado Siempre en la arena Siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a manuelas O todo el tiempo Para ver las estrellas Con la maría en el fría No soy de aquí Ni soy de allá Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Ni ser feliz Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir Ni ser feliz Ni ser feliz Ni ser feliz Ni ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para ti Hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidar Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llaman Y ahora me llaman Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubiera Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ya sé que no hubo nadie que te da lo que yo te diera lo que yo te dijeron Qué sorpresa está la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Eres feliz ni bien sin engañar? ¿Por qué? Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz ni bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crece un miedo a quedar sola ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque no he encontrado a alguien ¿Cómo te va mi amor? Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Con error a alguien ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta el amor nunca volvió 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 Me estoy acobardando y lo anotar Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me vea sufrir Estoy estacionada en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una vez exceden Música Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado En el exceso siempre salgo a dañar Por mujeres como tú, amor Hay hombres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Hay hombres como yo, amor Que se pueden perder en el alcohol Que se pueden perder en el alcohol Por una vez exceden Por mujeres como tú, amor Hay hombres como yo, amor Hay hombres como yo, que se pueden perder en el alcohol Por una vez exceden Por una vez exceden Música Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que sabrís A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Yo sé Que tienes Un nuevo amor Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como la flor Con la flor Con la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si Si vieras Cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Me llevas Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver A amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero Pero Ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Como la flor Con la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marcho hoy Me marcho hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele 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 Entre tú y yo no hay nada personal, es solo el corazón que desayuna Come y cena de tu amor en el café de la mañana La canción de la semana que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas soñando con color Vives aquí en mi sentimiento, me ocupaste el pensamiento Quizá te añore, mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles y te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flote mis tragedias, de repente las remedias Me haces loco, me haces grisas, me haces mal Y así en los dos, así en los dos No hay nada personal No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Es que nosotros, ya no hay nada personal Es que nosotros, ya no hay nada personal De repente las remedias Me haces loco, me haces grisas, me haces mal Y así en los dos, así en los dos Y así en los dos, así en los dos No hay nada personal 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 Es que en su almohada, tu lo conoces bien Y la humedad de sus sabanas blancas también Que suerte la tuya, que puedes tenerlo a tus pies Sintiendo en tu boca, sus besos que saben a miel Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura curan sus fiebres? ¿Quién como tú? Esas noches de locura, tú las disfrutas bien Y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tarde, tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con ternura curan sus fiebres? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti Tapeado al fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedarán más que desiertos Y escucharé por decir Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era tan bonita Era tan bonita, era así de tan bonita Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Cuando estoy aquí Y no ves Si no vuelves, no habrá vida Y no sé lo que hay Y no sé lo que hay Si tú no vuelves, no habrá esperanza Ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era tan bonita Era tan bonita, era así de tan Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida No sé lo que haré ¿Qué tal? No sé lo que haré ¿Qué tal? No sé lo que haré Pedra ¿Qué tal? Sí, no vas a estar ¿Qué tal? No ves ¿Qué tal? No ves ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio. Este vacío de tenerte solo en sueños. Mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras como de sangrar en tus ojos mis anhelos. Cuando me miran sin saber que estoy muriendo. Por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entregame tu amor. Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Ven, borra por siempre de mi vida. Todas las lágrimas que habitan. Y cada noche sin tus besos. En el rincón de mis lamentos. Ven, entregame tu amor. Que está mi vida en cada beso para darte. Y que se pierda en el pasado este tormento. Que no me basta todo el tiempo para amarte. Si tú supieras. Hoy buscando un amor que quiera comprender. La alegría y el dolor. La ira y el placer. Un bello amor sin un final. Que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 la. Rosas en el mar. La, 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 la. Rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganará? ¿Qué perderá? Y como esto pasará. Y como esto pasará. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 la. Rosas en el mar. La, 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 la. Rosas en el mar. Voy pidiendo libertad y no quiere oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, la libertad Derecho de la humanidad Es más fácil encontrar Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar La, 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 la Rosas en el mar Estoy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la... Rosas en el mar La, 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 la... Rosas en el mar La, 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 la... Rosas en el mar La, 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 la... Rosas en el mar La, 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 la... Rosas en el mar Una vez más te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú y yo me quedo con ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Y para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Oh, y es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Todo, todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero No te no descansar No te no descansar No te no me necesitan Y todavía de estar aquí No te no descansar No te no descansar Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo Más triste recuerdo Más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándome Amándome is de la ciudad Amor eterno e inolvidable ¡Gracias! 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 Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo ¡Gracias! Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te vuelvo a vivir si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que sea Como tu mujer Con todo lo que sea Como tu mujer Al directo Como que siempre te de un ancho Con todo lo que sea Con todo lo que sea Hoy es realmente Por tu mujer En tu lugar En tu lugar Si puedes hermanarte Unas veces En tu lugar Ven Amar Gracias por ver el video. Amiga, tengo el corazón querido, el hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia no puedo retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, inventa un modo. No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, ¿qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando. Será que habrá encontrado otra mujer, ya no es el mismo, su indiferencia. La siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no será que has despidado, la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, intenta un modo. No es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, ¿qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor. A las cinco se cierra la barra del treinta y tres, pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán. Quiere cama, quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo, luego al trabajo en un gran almacén. Música Cuando regresa, no hay más que un somier, taciturno que usar por turnos. Cruz de navajas por una mujer, brillos fortales despuntan al alba, a sangres que pillen de palma el amanecer. Música Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir, cuando se acerca para descubrir, que es María con compañía. Cruz de navajas por una mujer, brillos fortales despuntan al alba, a sangres que piñen de palma el amanecer. Música Sobre Mario de bruces tres cruces, una en la frente, la que más dolió. Música Otra en el pecho, la que le mató, y otra viente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario costigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. Música El pecho de navajas por una mujer, brillos fortales despuntan al alba, a sangres que piñen de palma el amanecer. Música 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 Música